Perfecto, silenciamos. Pues adelante, Vane. Primeramente, gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias por estar siempre presentes. Con algunos tuve la posibilidad de platicar y de estar de cerca cuando regresé a México a hacer el proyecto soltero con hijas, pero bueno, me enfoqué mucho en la telenovela con poco tiempo realmente en la producción para, como en otras ocasiones, convivir y estar un poco más. Pero bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad ahora con nuevos emprendimientos de seguir platicando con ustedes, que siempre han tenido una grandísima atención hacia todo lo que he hecho. Así que bueno, pues gracias y bienvenidos. ¿Arranco yo? Así nada más. ¿Les platico lo que estoy haciendo o tienen algunas? Sí, Vane, si nos quieres. No, si quieres como una presentación de lo que estás haciendo actualmente. Va, perfecto. Bueno, como compartí con algunos medios, sobre todo cuando regresé a México para hacer el proyecto, yo ya estaba en un proceso de certificación. Todos saben que, bueno, yo a lo largo de toda mi carrera y de toda mi vida, me he enfocado mucho en el deporte y siempre he sido una persona que se ha preocupado por ese aspecto, primeramente por salud y después, pues bueno, porque consideramos que el medio lo requiere. Pero independientemente de eso, para mí es más importante el reflejar salud y el ser una persona sana. Parte de esa motivación que encontré al retomar mi vida fitness en esos años de ausencia, antes de regresar al proyecto, inicio un proceso de certificación porque me di cuenta que tengo la habilidad de poder ayudar y entrenar y guiar a otras personas en sus entrenamientos, pero siempre me propuse hacerlo de una manera profesional. Muchos de ustedes recordarán hace muchos años que regresé a la Ciudad de México con este proyecto BFF, que es Beauty, Fitness and Fashion, ahora BFF by BG, ¿no? Ya por Vanessa Guzmán, con el objetivo precisamente de empoderar a la mujer, de ayudarlas en ese momento a salir adelante de una situación complicada como fue lo del terremoto, pero inculcarles un poquito la parte también de la vida fitness. En ese momento yo no estaba certificada, ahí es donde me empiezo a dar cuenta que la gente lo toma bien, que empieza a tomarme como un referente, que después empiezo a hacer el uso de mis redes sociales y la gente cada vez se empapa más y se envuelve más y empiezan a aceptar este cambio en mí, que si bien muchas veces creemos que no compagina con la vida de las actrices, ¿no? Entonces para hacerlo de una manera más profesional me di la tarea de empezar a certificarme, que actualmente ya lo soy, suspendí un tiempo eso para regresar a México a hacer el proyecto de soltero con hijas, regreso a Estados Unidos después del proyecto a terminar esta certificación que hoy por hoy pues me avala internacionalmente para poder hacerlo y como parte de la empresa de BFF by BG, que siempre fue el objetivo el poder lanzar diferentes productos y poder compaginar la parte fitness a nivel de entrenadora fitness a nivel de un referente en las redes sociales, porque la gente que me conoce o porque sigue mi trayectoria, gente nueva que se une de otros países que a lo mejor no tenían la posibilidad de conocerme y que las redes sociales tenían la posibilidad de llegar a muchos otros lugares en una rama como el fitness totalmente desconocido para mí, en donde para mucha gente ni siquiera tenían el referente de quién podría ser yo así que me he abierto camino en todo eso con mucha dedicación, con mucha pasión porque lo he encontrado como ese segundo, esa segunda pasión, ¿no? aparte de mi carrera profesional y bueno pues ahora hace poquito me di la tarea de asociarme con diferentes empresas a nivel nutricional aquí a nivel local con una empresa de suplementos en donde pues nos encargamos de obviamente guiar a las personas con toda la parte de suplementación y de una guía, si bien no con el fin únicamente dentro de lo que le llamamos el bodybuilding o lo que es el desarrollo de ejercicios o desarrollo muscular sino también guiarlos en una suplementación sana y balanceada ahí es donde viene la idea de fusionarnos y tener derivados algunos productos los últimos y lo más reciente son estas ligas de resistencia con las cuales yo he venido trabajando a lo largo de mucho tiempo en donde me he enfocado mucho a desarrollar una técnica y un trabajo durante una hora de entrenamientos y esas las acabamos de lanzar aquí en Estados Unidos fue primero, lo intentamos aquí a nivel local teniendo respuesta a nivel internacional porque las redes sociales hacen magia, haciéndonos pedidos por todo el mundo y la verdad pues ya estuvimos en segunda producción, en un segundo embarque ya recibimos estas y por eso me he dado la tarea de ahora sí lanzarlas públicamente a México y bueno pues dentro de toda esta historia que les cuento pues es el enfoque principal sobre estas bandas que cada bolsita como pueden ver son tres diferentes tamaños, tres resistencias diferentes con las que hacemos ejercicios para el tren inferior lo que es la parte inferior del cuerpo que también lo podemos utilizar para la parte superior y bueno pues como pueden ver esta ya es la nueva fusión el logotipo BFF by BG que es el que encuentran acá arriba y pues yo feliz ¿no? de ser ya CEO de mi propia empresa y poder lanzar estos productos y que la gente los pueda utilizar ¿qué obtiene la gente cuando compra estas bandas? ahora que estamos en lanzamiento en México que les vamos a hacer llegar a ustedes también la página que se abrió especial de estas bandas por Instagram y por Facebook pues obviamente tenemos las dos presentaciones para hombre o para mujer o mujeres que quieren los colores oscuros también ¿no? y pues la verdad ha tenido muy buena respuesta si bien es un artículo que ya se conocía dentro del mundo fitness pues el referente que yo puedo dar sobre los resultados que físicamente he obtenido y cómo he combinado el entrenamiento no solamente de pesas sino también de resistencia pues la verdad me ha dado mucha satisfacción y la gente lo está aceptando muy 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 bien todavía la semana pasada que hicimos algunas entrevistas Emilio que esto también es sorpresa para ti no había tenido todavía la posibilidad de que llegaran al mercado en esta otra presentación también con nuestro logotipo parte también de la empresa que ya represento con mi propio logotipo mi propia marca estas otras ligas que tienen otra función a nivel de entrenamiento muchos de ustedes tal vez ya las conozcan pero pues son artículos que no toda la gente muchas veces saben dónde adquirirlos y que a través de la página web o localmente ir a la tienda puede ser mucho más fácil ¿no? tenemos la posibilidad de hacer envíos internacionales como lo he hecho así como también los entrenamientos a nivel internacional ¿no? con algunas a mí no me gusta decir clientas yo los llamo a toda la gente que trabaja conmigo es que somos la comunidad BFF by BG y tengo la posibilidad de entrenar chicas de Croacia, de Chile, de Ecuador, de República Dominicana México, Guatemala algunas una de Canadá se acaba de mudar otra vez a Estados Unidos y la verdad pues esto me ha dado una una rama completamente diferente y me ha ayudado a diversificarme y a enfocarme en otra faceta y en otra área de mi vida que no había desarrollado y bueno ustedes pueden ver también una tercera página esto también es novedad no lo había compartido también para ti y Emilio se abrió una tercera página que es arroba beautyvanesaguzmán en donde dentro de BFF he tratado de separar las diferentes áreas para que la gente que está interesada en todo lo relacionado a tratamientos faciales también hemos hecho unión y sociedad con otras empresas en donde pues hoy por hoy estoy promocionando cosas y artículos que a mí me han beneficiado que eso es lo más importante de los cuales yo he encontrado un beneficio personal en mi cuerpo y bueno pues ahí es una una maquinita para tratamientos corporales y faciales que la gente puntualmente puede encontrar en esa página y que nos enfocamos única y exclusivamente a la parte de belleza en la página de arroba BFF vanesaguzmán es todo lo relacionado a fitness para también diversificar y separar un poco con respecto a mi página principal que es en la que me enfoco más cuando ahora que regresa a hacer proyecto cuando quieren conocer un poco más de mi vida la Vanessa pública la Vanessa que siempre ha estado al frente de una cámara poco de mi vida personal porque saben que no que cuido mucho a mis hijos al mayor de edad pues ese ya se exige solo pero ahí trato de mantener entonces tal vez muchos digan pues son muchas páginas pero creo que también el poder dar en concreto lo que le quiero ofrecer a las personas a través de cada una de ellas pueda ser un poquito más fácil para entender también todo el concepto y pues esto es el inicio ¿no? de una bola de nieve porque ideas planes diversificarme pues todavía hay muchas cosas que están por venir y que por supuesto que en su momento se las daremos a conocer pero muy contenta y muy satisfecha con este nuevo cambio y esta nueva etapa y que por supuesto la quería compartir con todos ustedes porque lo que más me importa es ayudar en ese aspecto como siempre lo hice a las mujeres hombres también a quienes se quieran sumar estamos en una época difícil en donde no todos tienen acceso a un gimnasio y que por supuesto pueden adquirir esos entrenamientos conmigo también a través de tan solo enviar un correo electrónico y pedir informes y por supuesto poder trabajar en conjunto para mí es un trabajo me encantaría hacerlo de algo y de corazón pero pues le dedico muchas horas al día a esto es mucho lo que se ha invertido en tiempo, dinero y esfuerzo así que pues bueno son épocas difíciles no todos tienen acceso a un gimnasio pero por supuesto que tenemos grandes, grandes alternativas con este tipo de herramientas para poderlas trabajar Perfecto pues vamos Vamos a empezar Claudia Maldonado si te quieres presentar mi querida Claudia hacer tu pregunta Hola Vanessa soy Claudia Maldonado del programa Suelta la Sopa de Telemundo oye yo tengo una duda esto surgió esta iniciativa surgió a partir de la pandemia o ya lo tenías este planeado y me gustaría que dejara bien claro si esto significa que va o sea te vas a dedicar totalmente a esto o va a ser a la par va a ser paralelo a tu carrera Va a ser paralelo digamos que yo encontré como te mencioné durante esos 6 años de ausencia antes de regresar al último proyecto ahí es en donde encuentro esta nueva pasión y me dedico 100% para mí todo como una terapia y bueno he encontrado esta faceta nueva dentro de la pandemia creo que la posibilidad y el caer en cuenta que los gimnasios están cerrados y cuando ya tienes forma y parte de tu día a día de estar constante en un gimnasio pues como que todo te cambia y obviamente yo ya utilizaba otro sistema de por ejemplo de estos implementos de ligas que pues la verdad se me rompían porque pues eran como de goma de liga creo que todos estamos un poco más familiarizados y ahí es en donde viene mi investigación y buscar diferentes empresas de manufacturación para poderlas mandar a hacer y efectivamente la pandemia tuvo mucho que ver para ayudarme a encontrar otros elementos y poderlos implementar y pues a lo largo de este tiempo lo he hecho un poco más público lo había hecho con el fin de mostrar mis rutinas que la gente viera que era lo que yo estaba haciendo pero al mismo tiempo la gente me empezaba a pedir esos consejos y me empezaban a preguntar entonces me di cuenta que la gente lo veía un poco más allá que un referente tal encontraban algo diferente en mis entrenamientos y es ahí en donde me preocupo por prepararme para poder hacerlo con la seriedad que esto representa trabajar el cuerpo humano es delicado obviamente tienes que tener el conocimiento y no lo quería hacer nada más por ser famoso y querer compartir algo lo que yo hago todos los días sino hacerlo con conocimiento y creo que para mí lo más importante la certificación era lo que me iba a dar el aval ante todos los seguidores y por el otro lado no, definitivamente no, no pienso retirarme si bien dedicarle mucho tiempo esto ya es una empresa y tendré que buscar las alternativas necesarias para poderles ofrecer algo mientras yo esté ocupada en un proyecto porque los proyectos están sobre la mesa así que bueno pues yo espero que este año ya este 2021 algo podamos hacer con respecto a mi carrera como actriz saben que soy muy selectiva pero no vienen otras otras opciones para poder estar vigente en ambas y poder combinar esto perfecto Moisés Casap tu micro ya perdón este oye van de muchas felicidades por todo esto que nos estás platicando si habláramos en lenguaje meme si tú eres la expectativa la realidad de la gente que compres tus productos y que siga tus ejercicios cuál es si se va a poner así como tú buenísimo hermoso mi vida mira algo que yo le digo a todas las personas porque créanme que eso si hablamos de memes hay un meme muy famoso que dice la gente piensa que lo más difícil y es la fotografía así del gimnasio lleno de aparatos cuando en realidad lo más difícil es precisamente esto la alimentación creo que el 90% de los resultados y eso está comprobado de cualquier ejercicio o donde te enfoques en tu área deportiva los resultados van a ser tu alimentación porque el cuerpo al final del día reflejas lo que comes ya sea para un rendimiento atlético para atletas elite para gente que solamente quiere llevar una vida sana para quienes queremos hacerlo con una transformación física todo radica el 90% en tener la alimentación sana y balanceada por supuesto que los entrenamientos están enfocados para las personas que van empezando para los medios para los avanzados que encuentren alternativas donde puedan utilizar su propio cuerpo que ahorita no tienen la necesidad de ir a gastar un gimnasio y más ahorita si está cerrado y con tantos riesgos que hay que lo pueden hacer desde la comodidad de su casa no importa la edad creo que para todos es importante también liberar y soltar a nivel de estrés todo lo que esto nos puede generar y que dentro de estos encierros pues que podamos estar tranquilos con otras alternativas y como te digo los resultados he manejado el eslogan durante todo este tiempo si quieres puedes porque efectivamente lo he comprobado así que no no hay límites creo que los límites están aquí para cada persona pero si le echamos ganas claro que si nos podemos transformar hasta no quedar como hasta no quedar como vale Guzmán adelante Pablo Macotela hola Vanessa buenas tardes Pablo Macotela de Luciérnaga Informativa mi pregunta es respectivo a yo creo que a la mercadotecnia ¿has planeado o se ha pensado no sé dirigirte a alguna empresa televisora para que te apoye a la difusión o solamente será por las redes sociales y por el internet? fíjate que tengo que ser bastante agradecida en la manera y en la aceptación por supuesto que hay una posibilidad de poderlo hacer con alguna empresa yo no estoy cerrada ni estoy firmada con ninguna en especial creo que aquí lo que más importa y más que el hecho de ser conocido o no es es llegar ese mensaje que hoy por hoy necesitamos apoyarnos entre nosotros que no es fácil emprender algo que no es fácil combinarlo desde la etapa de crisis que estamos viviendo que no es fácil combinarlo cuando tienes también una carrera artística cuando también tienes hijos y tienes una familia pero vuelvo a lo mismo si quieres puedes y mientras acepten el mensaje que yo quiero brindar y que no se vea solamente por la parte de mercado técnico que yo me pueda ver beneficiada sino que hoy por hoy hay una mujer que se ha preocupado y ocupado por su bienestar por ser una mejor versión de sí misma para ser una mejor versión para sus hijos para ser una mejor versión para el público y que lo quiero compartir así que por supuesto que estoy abierta a todo ello he tenido muy buena respuesta periódicamente y a través de Emilio podremos ir viendo en donde podemos presentar todo esto pero por supuesto las redes sociales hablan por sí son así pues otras estrategias que tenemos que implementar también pero pues la posibilidad de estar en en diferentes lugares presentando todo esto pues las puertas las he tenido abiertas hasta ahorita todo ha sido perfectamente bien aceptado así que bueno pues esperemos que así siga Emilio creo que se congeló ¿Tienes apagado tu micro Emilio? ya no 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 se olvide mi mi mouse este adelante Marco Mejía hola Vanessa Marco Mejía de Sal del Sol oye cuéntame un poquito esta faceta tuya digamos de de empresaria de emprendedora de una mujer interesada por el deporte por el bienestar sobre todo ¿qué tanto le ayuda esa parte a la otra parte de Vanessa que justamente comentabas que es la de la vida privada o sea porque si bien no hablas de eso o sea ¿qué tanto ayuda ese bienestar a sobrellevar como todo lo demás o sea todo lo de la vida privada todo lo que se puede hablar a lo mejor de o sea desde tu separación hasta si una actriz habla mal de ti o sea ¿cómo trasladas esas dos partes para que se equilibren digamos? Es algo que yo he encontrado a través del ejercicio y del deporte y yo no me he cansado de fomentarlo es la cantidad de endorfinas que liberas de hormonas cuando estás estresado cuando estás en momentos o etapas difíciles de verdad ese fue un inicio para mí muy importante involucrarme al 100% en el fitness porque llegaba un momento en mi vida en el que yo lo necesitaba y yo sé que muchas personas pueden estar atravesando por eso y ese es ahí el mensaje al que quiero llegar háganlo por salud porque vas a encontrar en la posibilidad de tener esa fuga y ese escape muchísimas cosas para liberar para despreocuparte para dejar correr para ubicarte en tu presente para conocer tu cuerpo de una manera distinta para conocer tus cambios tus etapas a todas las mujeres a todas las mujeres nos pasa vamos por generación y vamos por cada década entonces hay que conocer tu cuerpo hay que conocer los cambios hay que aceptarnos como somos hay que promovernos a nosotros mismos ante esos retos entonces por supuesto que una balancea la otra yo he encontrado a través de todo esto un equilibrio muy muy grande para poder sobrellevar mi vida y mi día a día y eso que no soy una persona me considero estar tan expuesta en lo personal sin embargo pues hoy por hoy en donde estoy aquí hasta a veces causa sorpresa porque pues tengo yo mi propio gimnasio que se caracteriza por ser un gimnasio en exterior que durante el verano y durante esta pandemia muchísimas personas asistían ahí por estar al aire libre y lo equipé primeramente para tener un lugar en donde yo entrenar y después gente con la que yo ya había trabajado anteriormente antes de irme al proyecto me empezaron a preguntar si iba a retomar los entrenamientos personalizados y les dije bueno pues si quieren venir aquí al jardín de esta casa donde estoy entrenando pues adelante y así empezamos entonces eso me hizo ver que la gente lo necesita que a pesar de un mal momento hay quienes encontramos a través del ejercicio esa paz y esa salud mental entonces yo a todas esas personas las invito a que de verdad lo intenten y lo hagan primeramente para liberar todo eso para poder trabajar tu cabeza tu mente ahora sí que mente cuerpo alma todo en un entorno al 100% y ahorita que bueno por el invierno no puedo estar en mi propio gimnasio porque es en exterior y ahorita estamos a cero grados si estoy en un gimnasio convencional en donde me abrieron las puertas para poder llegar con todo mi proyecto de BFF y poder estar trabajando con las personas y que la gente se una entonces a lo mejor ese es el factor sorpresa que por un lado he estado muy al margen de muchas cosas y por el otro de repente llegan y me pueden ver pero hay quienes honestamente lo toman en cuenta y quienes no para mí es ser un ser humano más que comparte que les ayuda que me preparé para eso y pues ahí es en donde me tengo que exponer y trabajamos uno a uno trabajando en esa transformación en todos los aspectos de las personas no lejos estoy de ser psicóloga pero de algo si estoy convencida he visto grandes grandes cambios personales emocionales en muchas personas gracias perfecto Jorge Patiño quien quiere hacer alguna pregunta Enrique de la Rosa ¿puedo preguntar? ¿quién eres? Empopados Jorge Jiménez adelante hola Vanessa te saluda Jorge Jiménez ya lo has estado comentando un poco me gustaría saber si tienes algún canal de YouTube o haces transmisiones por Instagram o por otra red donde muestres aparte cada uno de los productos que estás lanzando si tienes si muestras alguna rutina o cómo utilizar correctamente todos estos nuevos artículos que estás poniendo a la venta y también si nos puedes recordar las redes sociales y la página donde se puede adquirir por favor por supuesto y te agradezco mucho puntualmente esta información porque sí efectivamente para diferenciar la página de fitness de Instagram que es arroba BFF Vanessa Guzmán vino a hacer la tarea de abrir el canal de YouTube del cual si no me equivoco ni tres cuatro meses que apenas se hizo con el fin de ser un poquito más educativo ahí sí me doy más tiempo de explicar el ejercicio de que la gente conozca cómo lo puedes combinar obviamente también hablamos de otros temas así como ahorita mientras estamos haciendo esta entrevista también hacemos como un backstage porque es una mezcla al final también es BFF y la gente quiere conocer los tres aspectos pero sí en YouTube nos enfocamos un poquito más en trabajar esa rutina de cero y de explicarle a la gente un poco más la técnica en Instagram como que era al principio como les dije mis entrenamientos y después ya comparto como rutinas completas con los nombres completos de los ejercicios para que la gente que ya está más familiarizada los pueda hacer así que eso arroba Vanessa Guzmán doble N al final esa es mi página oficial que bueno ya estamos próximos a llegar a los 500 mil seguidores y por ahí pues obviamente siempre tengo sorpresas con todos mis seguidores y bueno pues algo haremos para festejar este crecimiento de 400 mil seguidores desde que acabé soltero con hijas ahorita y que todo ha sido a base obviamente de esto y sí en YouTube ahí pueden encontrar con más información en las demás páginas y por supuesto la página web de mi tienda local internacional en donde hacemos la entrega de todos estos productos y muchísimos más www.bodyfitnesssupplements.com y de verdad pues les agradezco yo sé que muchos tal vez no lo puedan publicar o no pero si no pues les hacemos llegar toda la información y bueno arroba BFF Booty Bands MX que es específicamente la de mis bandas para la venta en México y la gente lo único que tiene que hacer es mandar un mensaje directo y ahí se les dan las indicaciones tanto como el pago y la forma y el envío para que los puedan recibir ya ha habido envíos a México ha habido envíos a Croacia a otras partes del mundo a España así que bueno estamos estamos muy muy agradecidos de esta aceptación que ha habido con todo el público ahorita regresamos contigo mi Clau Patiño Jorge quieres hacer alguna pregunta perdón aquí estaba Vanessa esta parte de del fitness obviamente pues va muy ligado con la belleza y pues tú tu imagen también siempre está muy cerca justamente de esta parte de la belleza es importante para ti también tener esta parte llenar esta parte física para ser bella y para también decías sentirte bien tú profesionalmente sentirte bien con tu familia pero también sentirte bien con una pareja yo creo que es un aspecto importante yo creo que al final del día todos en esta vida nos manejamos por al principio por una atracción física y creo que el tiempo ya te hace ver que bueno puedes estar muy bello muy guapo y no tener nada creo que al final si es el primer approach el que yo me enfoque en esta en esta parte creo que yo ya cubrí la parte vamos no considero tampoco de ego cuando los concursos ni mucho menos pero pero al final del día soy consciente como toda mujer del proceso que vamos a ir teniendo creo que hoy por hoy el poder reflejar a mis hijos con los grandes físicamente porque tienen unos genes impresionantes tan más altos que yo los dos pero de repente el que voltee y te diga wow tienes hijos grandes entonces quiere decir que ha habido un cuidado físico pero sobre todo por salud no tanto por esa obstinación de querer estar de determinada forma o pretender hacerlo la transformación con disciplina con una buena alimentación en el fitness pues ves cambios impresionantes en tu cuerpo en un desarrollo muscular yo toda la experiencia personal de ver el deterioro físico emocional y en salud de mi padre suficiente a lo largo de tantos años como paciente diabético de conocer todos esos cambios y transformaciones y la manera en la que tu cuerpo te va a cobrar todas esas facturas a lo largo de tu vida yo hablo mucho con mis hijos de eso y es un mensaje que yo doy porque yo sé que desde allá arriba siempre quiso que de alguna manera diera también este mensaje y créanme que si hoy no tomamos la decisión de hacer algo con nuestro cuerpo con nuestra salud el tiempo no lo va a cobrar y lo que yo vi y viví en este proceso no quisiera que nadie de mi familia y de mi entorno lo padeciéramos y lo viviéramos sin embargo pues obviamente en los genes está hay que cuidarnos y es el mensaje simplemente que yo quiero dar hay que cuidarnos desde que somos niños sin obsesión todos los excesos son malos ni es bueno estar con sobrepeso ni tampoco es bueno estar extremadamente flaco te le dice una persona que ya tuvo trastornos alimenticios que en su momento lo hice público y que hoy por hoy lo único que quiero reflejar es salud si quieres puedes y que verdaderamente podamos hacer un cambio en nuestra vida si después encuentras una persona que aparte de todo te valore te quiere y que no solamente se vaya por el aspecto físico bueno pues ya estás ya estás de gane porque creo que tenemos muchísimo más por dentro para ofrecer que lo que puede haber por fuera esto se va a acabar así que por eso hay que empezar a diversificarse en la vida y encontrar otras alternativas de vida de trabajo y de todo porque cuando tienes hijos pues tienes que dar ese mensaje de superación también para ellos perfecto adelante Claudia y luego y luego gracias oye Vanessa seguramente vas a tener muchos clientes dentro de tus compañeros que se cuidan muchísimo y pues entre ellos está nuestro querido Gabriel Soto que compartiste con él soltero con hijas una producción y oye como también estamos hablando de la cuestión física y de lo emocional seguramente has de estar muy contenta y me gustaría que nos dijeras algunas palabras porque pues ya le pidió matrimonio a Irina Baeva platícanos por favor cómo te sientes porque él siempre ha manifestado que es tu amigo siempre les deseo lo mejor súper deportista los dos lo vivimos cuando estuvimos en Acapulco siempre nos encontrábamos en el gimnasio siempre estábamos ya llegábamos al llamado y como ya entrenaste si no a qué horas a las 5 de la mañana qué bárbara que no le digo pues es que si no no tengo hora no había veces que no se podía a veces que sí entonces siempre como que lo complementábamos no les deseo más que lo mejor sabía que esto iba a pasar me da mucho gusto y les deseo lo mejor hoy siempre y la verdad pues siempre de aquí para allá una amiga más para los dos como siempre lo he manifestado adelante voy eso oye Vane hablando de la carrera artística este como en esta faceta como actriz este y como una mujer que lo que se propone lo consigue en un siguiente proyecto aunque no esté concretado tú que quieres hacer este una serie una telenovela una película fíjate que hemos hemos visto la posibilidad hoy por hoy tengo mi representante en México con quien nos estamos manejando y hemos tenido la posibilidad de recibir varios proyectos tanto espectáculos teatrales desde que yo me vine de México con algunas propuestas pero bueno pues que esta pandemia no fue posible que se lograran y bueno ahí me enfoco más al 100% con todo esto pero lo que ha llegado a la mesa ha sido desde proyectos de televisión desde series ofrecimiento con más de cortometrajes pero pues en este momento lo único que tengo que hacer es como analizar bien el tiempo y la pausa que eso me tomaría y por supuesto darle también el compromiso y la seriedad que eso se merece para poder poner un freno y una pausa sobre todo con las personas que estoy al día a día trabajando en el área de los entrenamientos creo que ellas son las primeros que saben que en algún momento habrá que poner una pausa para yo retomar mi carrera artística así que estoy abierta tú me conoces desde hace muchos años y creo que lo único que busco es que el proyecto sea mejor que el anterior yo sé que esto siempre lo digo pero creo que hasta el día de hoy se han cumplido esas expectativas he tenido la gran suerte y el agradecimiento de que cada vez que llegue un proyecto de una u otra manera supere el anterior y el último proyecto no fue la excepción así que bueno pues lo único que busco es que sea una muy linda historia un proyecto que realmente llene esas expectativas y que el personaje me dé las herramientas suficientes para crear y trabajar algo pues de la calidad y el nivel que el público se merece para darle continuidad a mi carrera pero ahí estamos ahí estamos eso perfecto adelante Marco Mejía y nos quedaría espacio para dos preguntas más gracias yo tengo una duda Vanessa si me la quiero responder estrictamente en esta parte profesional de cuando regreses a las telenovelas o alguna serie de televisión te preocupa como la relación con tus compañeros después de lo que ya sabemos que pasó con Cindy o sea pero estrictamente en la relación con tus compañeros a nivel profesional ya regresé y estuve en un proyecto y estuvimos de lo mejor y creo que cuando se quiso retomar eso y de verdad con todo respeto se los digo a todos y de corazón a veces es quererle dar vuelta a lo mismo se intentó hacer en esta última telenovela y realmente no quedó otra más que aceptar que las cosas no eran así yo estoy tranquila yo soy yo todos tenemos procesos y cambios en la vida y hay que aceptar en un momento dado lo que estás viviendo cuando estás conviviendo durante ocho meses pues créeme que yo he visto y vivido demasiadas cosas y lo último que van a escuchar de mí es hablar decir o no yo respeto mucho la vida de los demás yo no me meto con absolutamente nadie y yo lo único que he pedido a lo largo de todo este tiempo pues es ese mismo respeto y que nos demos la oportunidad de conocernos desde otra perspectiva que también se den la posibilidad todos en general medios, compañeros productores todos, todos, todos y no hablo por mí hablo por muchísimas personas porque tampoco soy la única pero este pero creo que que hay que aceptar el momento que se está viviendo y cómo está la situación en ese entorno pero pues a veces intentar más de lo mismo ya no ya no ya conmigo ya no porfa ok alguien más quiere hacer la última pregunta yo ok vale pues si quieres yo les agradezco yo tengo una pregunta tú Carla sí ok de dónde nos acompaña Namazil de estilo de F Carla Sofía Juárez de estilo de F gracias Carla ¿cómo estás? hola Bani ¿cómo estás? nada más para preguntarte rápido bueno ¿qué recomendaciones le darías a la gente que justo vamos iniciando de año y hay mucha gente que va empezando con esta vida fitness con esta vida saludable y que justo te ven y ven como tu trayectoria en el ámbito deportivo o de ejercicio y así y ven que ya llevas como mucho tiempo para y pensar que tal vez uno necesita mucho tiempo para para vernos bien y sentirnos bien y estar saludables y así ¿qué le dirías a esas personas que van empezando este camino? mira lo más importante es dar ese paso creo que una vez que ya tomas la decisión de querer hacerlo el día a día se va transformando en un hábito y creo que eso es lo que falta muchas veces en la mentalidad y en cualquier área en la que te quieras desenvolver el hábito de querer hacerlo y darte un tiempo excusas las podemos tener siempre porque tienes hijos porque si está bebé porque si está grande porque si está adolescente porque si tienes que cocinar entonces hay que enfocarte que le tienes que dedicar a tu cuerpo por salud porque no quieres en un futuro que esas facturas te lo cobren el tiempo y el espacio yo a veces y cuando yo tomé la decisión y esto como ejemplo se los puedo decir a muchas personas a veces decía bueno ni modo tengo estos pendientes pero sabes que es una hora de mi tiempo que se lo necesito dedicar y después te aprendes a organizar porque después volteas y dices bueno ya no quiero dejar ese pendiente pero al mismo tiempo quiero hacerlo entonces conclusión o te levantas más temprano o te duermes un poquito más tarde o cambias tus horarios de comida obviamente la familia siempre va a ser primero yo en eso siempre voy a ser pro familia pero si necesitas darle esa parte todo es posible que no solo quede en un propósito de año nuevo que verdaderamente sea algo que podamos continuar no se pongan retos ni empiecen dietas extremas esa sería como también mi recomendación más grande porque al final del día la combinación de las dos cosas alguna la vas a terminar tirando creo que tienes que empezar a llevar al día a día un trabajo físico después empiezas a ver esos resultados y puedes entrar en la fase por lo menos yo así lo trabajo con las personas que entreno primero entramos en la fase de acondicionamiento físico de conocer tus cuerpos de conocer tus capacidades después viene la fase de que empiezan a ver los resultados ok cuando tú estés listo y quieras verdaderamente ver un cambio mayor entonces entramos a la fase de alimentación a mí no me gusta entrar con alguien e inmediatamente decirle vas a comer esto esto y esto porque psicológicamente es un shock muy fuerte y después ya viene la parte que en la combinación de las dos la otra fase donde ya empiezas a ver los resultados y entonces si quieres más ya viene una parte un poquito más estricta que ya significa el ser consciente que hay ciertos hábitos que no te benefician que si fumas que si tomas que si te desvelas y entonces ya es cuando quieres otro tipo de acciones sin embargo todos tienen un objetivo y con cada persona se trabaja diferente lo ideal es que busquen una persona preparada si tienen un entrenador o al gimnasio donde asisten o referentes también a nivel de internet que te puedan entender en ese proceso y que no entres de cero a cien sino que verdaderamente puedas ir periódicamente y paulatinamente porque si efectivamente yo tengo seis siete años continuos y créeme que yo lo que trato de enfocarme ahorita es que entren en una preparación y en un conocimiento ahorrándome los primeros tres años en donde yo desconocía mucho sobre todo a nivel de alimentación y que lo único que logré fue retrasar un poco los objetivos que yo quiero pero ojo mis objetivos tal vez sean muy diferentes a los que tú buscas o a lo que otra persona simplemente quiere nada más con bajar un poco de peso creo que eso es lo más importante pero lo pueden lograr lo pueden hacer paciencia con ganas y como les digo hemos probado de todo comemos de todo no hay nada diferente al menos que me digan es que voy a viajar no sé a dónde y eso no lo he probado nunca bueno pues adelante pero si ya sabemos a lo que sabe todo lo único que les pido es un mes pónganse de reto un mes dejar de consumir esas cosas que sabemos que te hacen daño para que veas los cambios y simplemente cómo te vas a sentir bien porque ya todo lo conocemos en el momento que tú tomes esa decisión y veas esos cambios después ya no te vas a querer echar para atrás perfecto pues les agradezco mucho a todos a todos les agradezco muchísimo Mane muchas gracias no sé si quieras despedirte con algo por supuesto no muchas gracias gracias por este tiempo gracias a todos siempre por estar presentes cualquier duda que pueda surgir o algo más que quieran complementar con sus notas estamos abiertos a trabajar con ustedes individualmente y cualquier otra cosa que pueda surgir y bueno pues las puertas abiertas también a ustedes bienvenidos a mis clases de Zoom los que quieran no me tienen que comprar las ligas así que los invito a ustedes más que nadie así que el día que quieran y con todo gusto mis clases por Zoom los invito para que se sumen y conozcan y vean un poquito el entrenamiento que bueno es muy diferente a los entrenamientos en un gimnasio pero que mejor que ustedes los conozcan para que si el día de mañana se ofrece pues obviamente tengan una posibilidad más así que bienvenidos cuando gusten de todo corazón las puertas están abiertas aquí en BFF para ustedes las puertas están abiertas